Kilton Tercero Mi chica intelectual Ella es mi chica intelectual Déjame preguntarte, mujer ¿Cómo haces para mantener el olor de tu piel? Fragancia que detalle olor a mí Son sus encantos, será la forma de tu proceder Exquisito, me dan ganas de darte pelliquito Me muero por besar tu ombligo Acepta que te guste el poder tipo No te imaginas lo que quiero hacer contigo Quiero llevarte conmigo Meterte pa' mi corte, hacértelo en un riconcito Bajar el tono de luz, comerte poco a poquito Yo tengo ganas de hacerte un muchachito Perdóname el atrevimiento Kilton Tercero Mami yo me pongo a irme contigo Ella es mi chica intelectual La que viste de Versace y luce fina al vestir Mi chica intelectual La que hace paso a mí no me deja vivir Ella es mi chica intelectual La que siempre pesa fina y luce fina al vestir Mi chica intelectual Ella es mi chica intelectual Hecha estresa que se gasta la tela Ella viaja a todas partes en busca de nueva era Ella llama a sus amigas pa' montar la novela Maldito flow que se gasta la jeva Nadie efectivo, ningún problema Ya rayas la platina hasta que no le queden letras Si, soy tu galán de novela Yo te espero donde quiera cuando sea y como quieras Sabes conmigo no hay problema y si quieres vacilamos bajo la luna llena Tú te pones rápida conmigo Tú, Mayro, te das dinero y yo te doy pila Sé que te gusta lo que te digo Y si quieres un poco de eso También te lo consigo Mucho dinero, diamantes También te lo consigo Placer en moteles También te lo consigo Vamos a vacilar tú y yo Vamos a desacatarnos Vamos a involucrarnos Vamos a secuestrarnos Vamos a ningún viaje ¿Qué estás esperando? Yo sé que de aquí no quieres salir Vamos a desacatarnos Vamos a involucrarnos Vamos a secuestrarnos Vamos a ningún viaje ¿Qué estás esperando? Yo sé que de aquí no quieres salir Ajá, sí Bien hecho Young Drum Así como andamos así Mérida Estudio No es usted de pieza Pieza Y entonces ya no resuelve nada Fuck your beat makers